El actor mostró su nueva imagen y no fue bien recibida del todo. Hace año y medio, Miguel Baroni decidió pasar por quirófano para rejuvenecer su imagen y lo compartió abiertamente en sus redes sociales. El actor colombiano mostró el antes y después de un proceso largo que dejó más que satisfecho al artista. Hace unos días, el que fuera protagonista de Pedro el Escamoso o Te voy a enseñar a querer, mostraba su nuevo cambio de look. En esta ocasión, parece que no convenció y recibió un aluvión de críticas. El esposo de Caterincia Choque renunció al pelo canoso para dar paso a un cabello pintado de color oscuro, renovando así su imagen. Muchos de sus seguidores no quedaron muy contentos con la decisión y así mismo se lo hicieron saber en varios mensajes. Este señor no acepta la edad. Con el cabello canoso se veía mejor. Así parece señora. Era mejor el Miguel Baroni de antes. ¿Qué te pasó hombre? ¿Quién es él? Ese no es Baroni, escribieron tan solo algunos. A pesar de las críticas, el actor de 58 años siguió publicando videos con gran sentido del humor, haciendo caso omiso a los comentarios.